Hola, hoy te voy a enseñar cómo editar en iMovie dos planos y colocarlo en la pantalla. Quédate conmigo. Muy bien, aquí tenemos el programa iMovie y he preparado unos cuantos planos. Por ejemplo, este vamos a ponerle como vídeo en la primera línea de tiempo y he cogido cuatro planos de un viaje por Arizona. Seleccionamos entrada y salida. Más o menos como nos guste que se vea el plano. Perfecto. Arrastramos a la línea de tiempo. La herramienta que les quiero indicar para que divida la pantalla en dos planos nos vamos a ir a la ventanita Cut Away y nos vamos a Split Screen La activamos y automáticamente nos abre dos planos. Vemos cómo queda Así me gusta Este, el segundo Estamos caminando Se ve el paisaje Hasta aquí Por ejemplo Recortamos Y activamos de nuevo La pestañilla de Cut Away Y Split Screen En la edición Y aquí tenemos el último Es muy útil esta herramienta Aquí Listo, con esto terminamos Aquí te dejo con el resultado final Y vemos la pantalla dividida con dos planos diferentes Fácil Espero que les guste Si te gustó el vídeo Dame like Suscríbete al canal Y si tienes preguntas Déjalo en los comentarios Bye Chau